Hola Hola Carlos Sal, hoy les vamos mostrando lo que es la smart camera de Samsung ya con sistema operativo Android con la ventaja de esta cámara que tiene ya conexión wifi a internet lo cual usted puede subir su fotografía directamente desde su cámara a los que son redes sociales igual lo que puede ser facebook o a tu voz de correo verdad la cámara también tiene un sistema operativo de GPS que le indica el lugar o la hora que usted toma su fotografía es la ventaja de la nueva Smart Cámara de Samsung, ya con el lente también en alta definición y le grabe en HD también, es la nueva Smart Cámara de Samsung, igual la tenemos aquí en el corazón y las esperamos para que estén venidos a disfrutar de ella